Al final de la jornada, el gobierno sí realizó un evento oficial de la firma de los Acuerdos de Paz. Dos firmantes de los acuerdos dieron importantes discursos. Oscar Santamaría llamó la atención al hablar en nombre de la población. Pero mi gobierno central, en ese vino el conductor, de ponerlo de acuerdo y poder lograrlo, pero no hay que haber logrado, a esta altura. Y hay queja de la ciudadanía en ese sentido. Y a veces, por supuesto, aparecen los acuerdos como los responsables de que no sean estas cosas no sean ellos. Los acuerdos tuvieron su misión. El otro discurso fue el de Salvador Sánchez Serén, el guerrillero que se convirtió en vicepresidente, gracias a que un 16 de enero se firmó el Acuerdo de Paz, que cayó a las armas y reformó el sistema político. A nombre de mi partido, también pedir perdón al pueblo salvadoreño, por todas las violaciones y el daño que nos causamos. Son errores que cometimos, que estamos dispuestos a que se diga la verdad, que se aclare la verdad. También obtuvimos la opinión de Francisco Mena Sandoval, el militar que un 10 de enero de 1981 se cambió de bando, se hizo guerrillero. Ahora vive en España y piensa que los acuerdos de paz fue lo mejor que le pasó a El Salvador. A los 21 años, podemos decir que todas estas cosas que nosotros hicimos en ambos bandos, yo creo que fueron necesarias para poder llevar adelante un proceso que realmente, si es cierto que ha sido muy difícil para las personas, para la gente más pobre y todo lo demás, yo creo que va caminando y va a llegar a las metas de conseguir una democracia y una paz duradera. El tiempo ha pasado, la guerra terminó, pero los salvadoreños tienen ahora otros problemas que requieren unidad nacional para ser resueltos. Los discursos de los firmantes en los acuerdos de paz llamaron la atención de los participantes de este evento, sobre todo por las posiciones que mantuvieron. Pero en algo sí están de acuerdo, y es que se deben enfrentar los nuevos problemas que afectan a los salvadoreños.